En este corto video vamos a hablar del tiempo de resolución de algunos tipos de suturas. Esto evidentemente, de acuerdo a la teoría, es el tiempo recomendado, pero el médico podría indicarte unos días más de pronto de los que ves aquí, porque esto es un promedio, esto es un aproximado, pero recordemos que cada paciente siempre va a hacer una historia diferente, porque de pronto su piel ha presentado alguna infección, porque de pronto aún no afrontó bien tiempo de cicatrización entre una persona y otra, varía. Entonces, básicamente estos tiempos son referenciales. A mí me ha pasado el caso que ha venido un paciente a retirarse los puntos a los 10 días y cuando retiré el punto me di cuenta que tranquilamente con 3-4 días más ya estaría, pero que ese momento aún no era el apropiado para hacerle el retiro de puntos. Entonces, vamos a hablar del catwood normal, que a los 6 y 7 días ya se puede hacer el retiro de puntos. El catwood cromado también se puede hacer a los 10 a 12 días, el retiro de puntos. Otro tipo de catwood cromado, porque el que mencioné hace un momento, es el catwood cromado medio. Ahora venimos del catwood cromado, nada más así tal cual, simple catwood cromado, es entre 15 a 20 días. El ácido poliglicólico, entre 90 y 120 días, son un montón realmente. La poliglactin 9-12, 70 días aproximadamente. Y la polidioxonona, es aproximadamente 180 días. Como veis, de acuerdo al tipo de sutura, va a variar lo que es el tiempo de absorción de esta sutura, para posteriormente, si es que hay necesidad, hacer un retiro de puntos. ¿Por qué digo si hay necesidad? Porque no todos van a ser retirados. Estamos hablando de que hay un tiempo de absorción en días. Tanto ya sea para algunas suturas que se tengan que retirar, o como algunas suturas que son reabsorbibles, pero saber en qué tiempo van a ser reabsorbibles por el cuerpo. Así que espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. ¡Suscríbete al canal!